Un día más Tan solo pienso en ti Dicen que basta, que es hora de vivir Y es imposible, ves lo que queda de mí Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Vuelve a llover, todo me siente mal Salgo a buscarte, no sé cómo empezar Hago que duermo porque no quiero hablar Mira mi vida, es un desastre total Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Aquí está mi cuerpo para que hagas lo que quieras de ver Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está mi nombre para que pongas a su lado una cruz Aquí está mi alma para que sigas ensañándote Aquí está el final de mis sueños escrito en tu papel, muñeca cruel Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Aquí está por fin mi futuro y tú no estás en él Muñeca cruel Aquí está mi cuerpo Para que hagas lo que quieras beber Aquí está mi alma Para que sigas en pañar Aquí está mi alma Te vas ocultando tu mirada De tristeza abandonada De la soledad La esperanza, créeme Que yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas Si te derrobes La esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Y no me ignores por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad Te fallé No fue No fue Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor I've been living your life for the past five days Amazing, this is you I'm living your life The rock star Please sit down Move Right there, right there Please, please, please Have a seat Come on Sorry about the mess Here's my idea Check it out Poolside Girls everywhere Right? You like that, right Enrique? We're talking the ultimate glamour lifestyle, right? Black and white stock bill Coming over the shoulder Crisp white soup You're drinking an espresso You're keeping it crispy all the way There's just one girl over there And you like her Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Después Yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo No voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme Más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Lo mucho que me gustas Y que poco me perdona yo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así Y las malas que se alejan de mí Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, 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 dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo por qué estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, 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 dímelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!